Ya le decíamos que de Arte es Clásica estaríamos conversando a la vuelta de nuestra pausa. Y así es, yo no la había develado todavía el nombre del artista. Es la primera vez que pasa por el self de latidos, ojalá que no sea la última. Así que ya la invitación está hecha para que cada vez que vaya a presentar una muestra como esta, de la que estaremos hablando hoy, pues Ana Vargas pueda llegarse hasta acá, hasta las pantallas de Aviala TV, por supuesto, hasta nuestro programa. Así le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás, querida Diana? Un placer estar contigo, conocerte y... Ana, llega a Inefables, una muestra a una galería también dirigida por mujeres, pero de eso vamos a estar hablando en unos minutos. Primero habría que ver cómo se descubrió el amor por las artes plásticas, por la creación, por la pintura, por los óleos. Bueno, eso es algo que es desde pequeña, ¿no? Y muy jovencita ya entré a la Escuela de Bellas Artes y empecé a tomar talleres y esto ya se ha vuelto una cuestión fuerte. Desde el año 2014. Pues ya casi 10 años van a ser entonces que se dedica a las artes plásticas, pero Ana no ha estudiado solamente lo que tiene que ver con la creación de óleo y tal. Ana también ha estudiado formación de diseño, diseño de interiores. ¿Cómo también lidiar con todo eso, engranar todas las herramientas? Bueno, sí, mi formación es en diseño de interiores. He trabajado mucho en eso y, pero bueno, me he volcado a las artes por completo, ¿no? Ahora, y sí tiene una relación en cuanto a estética, color, ¿no? Bueno, estábamos viendo justo la portada de la invitación que llega con esta muestra, Ana. Tiene que ver también, leía su trabajo con el tiempo, con la memoria. ¿Por qué trabajar estos temas? ¿Cómo trabajarlos? ¿Cómo tener también objetos que hablen de esto? Bueno, mi trabajo se centra en la memoria y en el recuerdo, ¿no? Entonces, no sabía cómo darle una forma a lo que representa para nosotros la memoria, ¿no? Porque nosotros somos memoria, entonces nos podemos acordar de cuando éramos chicos, de alguna... Pero hay ciertas cosas que tú no las puedes explicar el sentimiento que te da. O, por ejemplo, la comida de tu abuelita, que jamás la vas a volver a comer y te queda. Tú tienes pruebas en algún otro lado una cosa parecida y no es lo mismo. O, ¿cómo, dónde te lleva una canción, una melodía, recordar la voz? Entonces, claro, eso es muy difícil de explicarlo, ¿no? Entonces, es ahí cuando nace inefable, ¿no? Cuando no hay palabras para decir. Efectivamente. Me decías que era óleo, que era pintura, lo que íbamos a estar viendo en esta muestra. Luego vamos a decir dónde, luego vamos a decir el día que abre, los días que estará. Pero me gustaría saber, porque ahora vemos una de las imágenes. No sé si tenemos otras para acompañar también. Pues sí, creo que nos van a poner algo más. Que tiene algunas figuras determinadas. Ana, ¿tiene preferencia por algunas figuras para tocar estos temas? Sí, yo he representado la memoria con los peces. Entonces, para mí la memoria es los peces. Es como un río y nosotros capturamos peces que son nuestra memoria. Entonces, los he representado con los peces grises, que es la memoria, la fácil de recordar. Los peces rojos, que son la memoria herida. Los esqueletos, que es la memoria del muerto. Los que se deshacen, que es la memoria difusa, la que te cuentan. Y tú no sabes si esa es, pero ya está adentro tuyo. Entonces, bueno, y con los objetos va mezclado, ¿no? Va mezclado las cosas, por lo menos que a mí me recuerdan a alguien. Están representadas con objetos. Es fácil tomar la decisión. Me decías que desde 2014 ya te habías volcado completamente al trabajo plástico. ¿Pero es fácil hoy ser mujer, boliviana, artista de la plástica y vivir de ello, Ana, acá en el país? Es un poco complicado, ¿no? No es muy fácil vivir del arte. Pero yo creo que el trabajo y la constancia, la disciplina, hace mucho. Buenísimo. Llega Inefable a la muestra en una galería que también es dirigida por mujeres, que abre espacios a nuevos artistas, artistas ya más avanzados como es tu caso. Y es la galería de Daniela. Sí. ¿Cómo es el trabajo con Daniela? ¿Cómo llegar ahí a la galería? ¿Cómo decir, ok, voy a tocar esta puerta? ¿O te llamaron? ¿Cómo fueron las conexiones? Sí, Daniela vio mi trabajo ya hace mucho tiempo. Y la verdad es que ha insistido y lo logró. Pero yo tenía un... Estaba armando todavía. Y bueno, ella ha podido ver mi trabajo. Ha aceptado la invitación y estoy sorprendida del equipo que tiene de trabajo. No me imaginaba que era así. Muy entregada a lo que hace. Y muy detallista y exigente además. Pues así es como tiene que ser también el arte. ¿Esta es tu primera muestra, Ana? ¿O ya has tenido otras muestras? Porque sé que también has estado por México, has estado en otras ciudades. Sí, sí, sí. He tenido la oportunidad de ir a México a la Casa de la Cultura invitada también. En una feria de libro donde el país principal era Bolivia. Y he hecho otras exposiciones colectivas y también individuales. En La Paz, en Santa Cruz. He sido invitada a la Bienal también en dos ocasiones. Y bueno, por ahí va todo. Por ahí voy de a poquito. Pues así es. ¿Cuántas obras tiene Inefable? Inefable debe tener unas como, no estoy muy segura, pero acuarelas son unas 30, acuarelas y no es más. Y en óleo son unos 15. El formato que trabajo con óleo, más o menos 15. Son formatos grandes. Cuando estamos hablando de formatos grandes, ¿qué nos tenemos que preparar para ver? Se tienen que preparar para ver una obra de 2 metros 50 por 2. ¿Es fácil hacer una obra así? ¿Qué tiempo te lleva, Ana? Bueno, yo trabajo, mi proceso creativo primero es, leo lo que yo quiero interpretar, lo que yo quiero realizar, plasmar. Y mientras tanto voy armando varias series de lienzos. No trabajo uno por uno, trabajo en conjunto. Y bueno, más o menos demora, en óleos demora más o menos unos 6 meses a 8 meses. Es bastante tiempo. ¿Es Ana de la que trabaja por inspiración cuando le llega la musa? ¿O es disciplinada también para levantarse a una hora, empezar a revisar las obras, corregir, ver por dónde va? Eso de inspiración, no sé, no hay mucho en mí de eso de inspiración. Pero sí, soy, todos los días trabajo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Eso es, ese es mi trabajo. Entonces, soy muy constante, muy disciplinada. Entonces, pues así tiene que ser. Bueno, esa es una de las recomendaciones que podemos dejar para los jóvenes artistas. Si Ana Vargas tuviera que dejarle otra, desde la experiencia que ella tiene en el mundo del arte, a los que estás comenzando, a los estudiantes de artes plásticas hoy, de las carreras que hay en el país, al que está escuchando y no se anima, pero tiene vocación, ¿qué le dirías? Yo le diría que nunca bajen los brazos, que sean constantes, que este es un trabajo, no es a corto plazo, es muy largo. Y mientras más trabajen, más mejoran la técnica, la cambian, se encuentran, y hay que investigar, y hay que leer, y es mucho trabajo. Pues con eso nos quedamos y hay que hacer la invitación, Ana, para que vayan a ver la muestra y después nos vas a decir qué tiempo va a estar también en la Galería de Bergar. Perfecto. Este viernes, 20, los espero en la Galería Daniela Mérida, que está en San Miguel, bueno, y con la muestra Inefable, y la muestra va a estar como dos semanas. En esas dos semanas van a estar las obras a la venta, Ana. Las obras están a la venta. Y voy a estar yo también para poderles explicar y poder charlar. Nadie mejor que el artista para explicar su obra, ¿no? Sí. Buenísimo. Si tuvieras que, desde ahora, adelantar un concepto, una idea con la que se quedaron los espectadores, ¿con qué te gustaría que se quedara? ¿Con qué...? De la muestra, sí. Cuando las palabras no alcanzan, hay otras formas de arte para representarlas. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Ana, que sea todo un éxito. Vamos a estar acompañando entonces la inauguración este viernes, entonces pues ahí estaremos. Perfecto. Muchísimas gracias, Diana. A vos por llegar hasta acá. Y ya usted lo sabe, este día 20 de octubre, a las 19.30 horas, se está abriendo en la Galería Daniela Mérida la muestra Inefable de la artista Ana Vargas. Justo conversábamos con ella, dejaba sus impresiones acerca de lo que es hoy también ser mujer, artista, boliviana, y también hablar a través de su obra. La invitación está hecha desde acá. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y a la vuelta estamos con otras informaciones, por supuesto, desde Latidos.